que juguetones de verdad es importante porque tenemos el arte presente en todas sus formas acá en el programa es verdad es más puede ser un récord mundial primero es en un set solamente actores y actrices si la familia completa la familia churra patricio con ignacio perdona tengo tres películas a ver pero eso no te das actor pero bueno ahí no sé si hay de carácter algo ahí estás rodeado de actrices me encanta este mundo oye patricio tu carrera la empieza cómo está colega y que me diga colega listo nada que hacer en qué año partes tú ah no ese es un secreto de estado pero cómo no tiene que contarlo para ti ehm haciendo televisión dices tú televisión sí bueno televisión en protagüe habrás oído hablar de protagüe sí pero está blanco y negro blanco y negro maría josé una telenovela escrita por moya grau en que la yae lunghe hacía de monja mentira sí pues qué maravilla esa fue mi partida y eso fue el año setenta y cinco si no me equivoco wow muy joven era un niño un niño pero que queda así como realmente chiquitito a ver mira mira no quiere que saquen ningún tipo de cálculo matemáticas chao pero es que mira hay que aplicar un principio que es de verdad ya los actores tenemos la edad que representamos muy bien aplausos por eso toda la razón toda la razón qué conveniente oye ni nosotros sabemos la edad que tiene vida amiga no lo vamos a decir no por favor te juro por favor no tenemos imágenes por favor recordemos imágenes también de Paticio mira de esa época mira ahí estaría nunca no la Ana María Palma eso es año setenta y siete y se fumaba en las teleseries si se fumaba se fumaba hasta en los aviones no se iba a fumar en las teleseries es verdad espera a ver hijo me dijo ella mira y había sonido también ya es que me lo respeto ya por favor si eso es cierto que guapo guau luego ella se casó y deje de verla tiene tres hijos que están estudiando en la universidad y son compañeros de Mónica por eso volvimos a encontrarla oye la colorina año mil novecientos setenta y siete galán de galán ¿ustedes tenían conciencia de lo galán que era Patricio? bueno el setenta y siete no porque yo no había nacido ese año nacido no pero ese año nacido no pero esa fama de galán ustedes me imagino que la bebían o no en el día a día si por supuesto si en el colegio era cuando yo estaba en el colegio mi viejo estaba en un momento de de mucha actividad de gloria de gloria y era un comentario permanente y además la gente lo veía porque se te comentaba las cosas que habían pasado eso en la calle ¿cómo era la situación? ¿era desagradable o grata para ustedes? porque igual la invasión del fans yo creo que en algún momento un poco desagradable a la cual no me gustaba ¿sabes lo que pasa? en esa época habían menos famosos entonces las personas que eran famosas eran muy famosas o sea mi papá no podía caminar por la calle cuando nosotros éramos chicos que fuerte porque la gente lo perseguía estábamos en un restaurante y la gente se acercaba y se aglomeraba en las mesas entonces nosotros que éramos chicos era como que nos quitaban a nuestro papá y era bien invasivo y tú como lo vivías Patricio tú eras feliz ibas de galán por la vida ¿o no? yo se ganaba menos que los de ahora esa es la parte que lamento bueno ahora no tanto porque las cosas cambiaron también eso es lo que lamento eso es lo que lamento pero mira se asume y ustedes lo saben para que me preguntan a mi se asume como parte de lo que uno hace nomas pues si lo que si yo me acuerdo que una vez le dije a Ignacio cuando chico me preguntaba esas cosas yo le dije a Ignacio mira los actores hacemos algo que la gente valora mucho por eso nos quiere pero somos personas como cualquiera que hacemos algo que se considera especial por supuesto oye mira la foto que estamos viendo que lindas también se pega si están carreteadas están carreteadas no son filtros son así yo me acuerdo alguna vez por ejemplo que mi papá me fue a buscar al colegio a las 2 ya y eran las 3 y media y la fila de mamás y de nanas y de abuelitas daba la vuelta al colegio y yo sentada esa es mi mamá en serio esas fotos de mi mamá que era actriz también mira que precisura además wow osea básicamente el arte por las venas así o así inevitable inevitable ahora yo quiero decir en relación a lo de lo de mi viejo y de de la fama que yo creo que de los 3 el que tiene mayor paciencia siempre ha sido mi papá tiene una voluntad de oro hasta el día de hoy hasta el día de hoy hasta el día de hoy para un saludo de la alianza él no heredó eso él no heredó eso y si nosotros creo que en nuestros diferentes roles y cuando nos ha tocado estar en la exposición y todo también tenemos siempre una muy buena voluntad y todo pero mi viejo tiene una voluntad porque además lo hace como de muy buenas ganas no solo por compromiso pero a él no le tocó el saludo a las alianzas como que no hasta el día de hoy apoya y aporta hace poco fue a apoyar un colegio y le decía de verdad vaya a ir y fue a un colegio a apoyar oye no lo digas que si no me van a empezar a apoyar por favor también te quiero preguntar otra cosa eran espacios también propicios para el romance con las actrices y todo aquello qué incómoda la pregunta por favor tú piensas que eso era distinto antes que ahora no no la verdad que no se sabía menos no hay tuviste muchas pololas no hay tantos matrimonios y parejas así formales entre los actores y actrices entre los actores y actrices no son muchas digamos es más bien excepcional pero usted está en go tú sabes patricio una cosa que va y viene mira son cosas que pasan son cosas que pasan y que no se pueden evitar claro es que no escuchen si quieren pueden salir me encanta escuchar estas cosas es que dice si lo hiciste tú porque no lo puedo hacer yo claro esa es la excusa sí oye tenemos justamente una escena que es justamente de un momento muy romántico mira atención a ver pagaré la salida no te molestes conozco el camino adiós Olga la cuenta está apagada señorita sí lo sé tráeme fósforos sí y ahhhh no te molestes ahhh uju ahhhh mentira jajaja 거� Fedor jajaja las vendیا jajaja jajajaja pues que eso a la mala aujourdí Un momento de gran suspenso ahí. Díganos usted, ¿dónde está realizada esa telenovela y cómo se llama? ¡No! ¡Pregunta para la aburra! ¡Qué buena! Oye, eso hoy día calificaría como acoso. Sí, no, en ese tiempo los cigarros no eran mentolados. ¿Dónde fue eso? Bueno, la gran Liliana Rosa ahí que ya no está con nosotros, pero nos deja un legado tremendo. ¿Y tú te acuerdas cómo se llama? Esa teleserie es La Colorina. ¿Ah, es La Colorina? No, no es La Colorina. Sol Tardío se llama. Ah, era Sol Tardío. 1976. Ah, pero que yo era un fresco ahí porque... No, no te noto, no, relájate. ¿En eso nomás? No, pero es que además la historia, la protagonista femenina era la Malú Gatica. La Malú Gatica. Que era una gran pianista y yo era un pinganilla, un fresco, y por lo realidad con la sobrina de la Malú en la historia y por supuesto al ver a la pianista, que era estupenda además, el tipo la trata de conquistar y lo logra. Pero hay una cosa de galán a galán, te lo digo, Patricio. Ah, sí. Bueno, eh... Pero estás con el encendedor en la mano. No, lo del encendedor está muy bien. Pero el tema de la roba de pesas, si eres ya excesivo, ¿no? Excesivo, demasiado. Sí, pero había menos cámaras en ese tiempo porque viste que me tomaron la nuca en vez. No, pero no sé. A una cámara. Lo que quedó, quedó. A una cámara. No, pero me imagino que eran también distintos. Vamos a conversar con ustedes también. Lo llevamos para allá. Oye, pero vamos a ver otra escena, además. Pero un poquito más actual. Está en colores. Ah, gran cosa. Ya he perdido demasiado tiempo, entiéndeme. ¿Qué pasó? Buen día. No me digas. ¿Está hecho perder el auto? Perdí a mi chofer. Por favor, si sabe de alguien, avíseme, ¿quiere? Muchas gracias. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Perdón. Me acuerdo cuando la fábrica tenía un solo local aquí en el barrio. Así es. Y poco a poco, en menos de cinco años, ocupó la manzana casi entera. Oye, trabajaron juntos, papá e hijo. ¿Cómo es esa experiencia? Es difícil, es fácil. ¿Cómo lo es para ti, Ignacio? Eh, bien, muy bien. Lo que pasa es que con mi viejo somos súper amigos. Y hemos trabajado en televisión juntos, pero además hemos hecho otras cosas juntos. Hemos hecho teatro juntos y hemos dado clases juntos. Durante un tiempo con mi papá estuvimos dando clases como de capacitación en temas de expresión oral. Actual, gestual, gestual, claro. Habilidades blandas. Habilidades blandas, sí. Pero es un peso para ti, también para ti, Connie, de ser hija de Patricia Churra, que bueno, tiene una trayectoria tremenda y está en el consciente colectivo de los chilenos. No, para mí nunca ha sido un peso, porque, primero porque me siento orgulloso, mi viejo nunca le sentió que haya una competencia. Tenemos trayectorias que si bien somos los dos actores y hemos tenido puntos en común, también tenemos trayectorias distintas. Muy distintas, muy distintas. Sí, más bien para mí ha sido un orgullo ser siempre hijo del pato a Churra. Además pasé de ser hijo del pato a Churra, ser hijo, o sea, hermano de la Connie a Churra. ¿Qué? Porque ahora, a veces como el hermano, ah, el hermano de la Connie. Va a cambiar. En este caso, ¿le tocaron muchas escenas juntos en esa teleserie o no? O solamente un par de cositas. No, nos tocó bastante. ¿Igual? Sí, sí, después tuvimos varias. ¿Y después tuvimos otra teleserie juntos, no? Sí, sí, sí. Sí, después tuvimos otra teleserie juntos. Hemos hecho tres, tres, ¿no? Hicimos tres. ¿Te gusta o te produce cierto... Pudo. Ah, ruido. ¿Pudo? No, me produce una música celestial, digamos, o sea, de verdad. Mucho orgullo. La oportunidad de trabajar en la misma profesión con un hijo, no, fantástico. Lo encuentro un privilegio, una oportunidad. Tienes de fondo esto maravilloso. Eso es lo que me decía. ¡Qué gran momento estamos pidiendo! Sí. Pongamos acá, pues, pongamos la fogata y saquemos la guitarra, sube la música. Dos segundos, por favor. Y de verdad. Ahí faltó el ensalteador. Sí, el ensalteador y el beso. Muy bien. Oye, pero familia de artistas absolutas, tú, Connie, bueno, dedicada a la cocina, ya vamos a mostrar tu maravilloso libro, que además fue fotografiado por la hermana de ustedes. Por la Maca, sí. Que otra hermana que también nosotros tenemos, que es de parte de mi mamá. Ah, perfecto. Ya. Y ahí estamos los cuatro. Macarena justamente es el fotógrafo. La Maca es el fotógrafo. Y ella hizo las fotos de este fotolibro. Están todos vinculados, qué bonito. Estamos todos vinculados, trabajamos mucho juntos, somos súper aclanados y lo pasamos bien. Porque además tenemos profesiones que se entrelazan y hacemos muchas cosas juntos. Hacemos una... Oye, pero vamos a ver cuántos se conocen entre ustedes. Sí. Tenemos una dinámica y le pasamos la pelota a él. Que entren las pizarritas, por favor. Pizarritas. Pizarrita y vamos a saber cuánto se conoce el clan familiar. ¡Achurra! Muy bien. ¡Achurra! ¡Achurra! Compártaselo ahí. ¿Pero qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es esto? ¿Pizarras para cada uno? Sí, mira, les vamos a hacer unas preguntitas con respecto a la intimidad del hogar. Y ustedes tendrán que responder ahí el nombre de la persona que corresponde, ¿ok? Por ejemplo, de ustedes tres. De ustedes tres. Solo juguemos con ustedes tres. Dejemos al resto de la familia afuera. Dale. ¿Quién es el más enojón o enojona? Sin comerse, ¿eh? Sin comerse. ¿Más cascarrabia? Los tres. ¿Quién es el más enojón de los tres? Sí. ¿Más enojón o enojona? Yo también participo, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Ustedes tres? Vamos a ver si coinciden las respuestas. En uno, dos, tres. A ver. Yo, Ignacio, Coni. Oye, Ignacio. Oye, por dos, porque estamos enojando a un Ignacio. ¿Usted encuentra enojona a la hija? ¿A ver, pero la Coni se sorprendió con la Coni? ¿Sí? ¿Ya se nos joya? Pero no enojona conmigo. No, no. O sea, yo aclaro, conmigo no. Jamás. No, jamás. En la vida. De verdad que jamás. ¿Con quién? Pero eres enojoncita a veces. O sea, a la Coni no le pasan gato por liebre. Ah, eso sí. Ah, sí. Ah, mire, caray. ¿Qué tal vez? No, la Coni reacciona. Yo creo que yo más de alguna vez me la puedo tragar y supongo que Ignacio también, pero la Coni no. Usted se ve que tiene mucha paciencia. Cuando es prigia, es prigia. Oye, pero la Coni y Ignacio dijeron que eras tú. Sí. ¿No es tu niño? Yo lo hice como objeto de autocrítica porque yo la verdad es que me enojo poco. Se está enojando, ¿ah? Se está calentando ahora. Pero me estoy empezando a enojar esto. Tranquila, tranquila. Yo me enojo poco, pero cuando me enojo soy intenso. Intenso. Pero no de manifestarlo, porque ninguno de los tres somos muy como de bordado. Claro. Pero me pico. Te la comí. Perdona, el penito del programa de La Madrid lo tenemos, porque aquí viene una pregunta buenísima. Sí. Ignacio. ¿Qué te enoja? ¡Hola! Mira, digo, hasta matarte un momento. ¿Cómo sabes? Ignacio. ¿Qué te enoja? ¡Oh, súper buena la pregunta! ¡Eh, eh, buenísima! ¡Está muy buena, está muy buena! ¡Le intento poner un poquito de contenido a este programa y yo te... Sí, no, está bien, está bien. Está a pensar, está a pensar. Te voy a responder humanamente hablando. ¡Vamos a ver! ¡Ah, muy bien! ¡Ah, muy bien! ¿Qué te enoja cuando la gente no expresa de forma genuina sus reales pensamientos, sensaciones con las cosas y esperan que uno o los descifre o de algún modo juegan a presentarte un lado para que uno... A mí esa cuestión es muy poco yo. A mí me gusta decir las cosas por su nombre, como... Entonces me, me... Esto es como un pre-extra joven, ¿eh? Hay que decirlo. Pero Klaus, solo las tres. Televisión no lo sienta muy bien. ¡Ah! ¡Vamos con la siguiente! ¡Vamos con la siguiente! ¡Dale! Para la familia churra. ¡Da vuelta Patricio la pizarra! ¿Quién de ustedes tres es el, él o la más vanidosa o vanidoso? ¡Ay, la corría! ¡Vanidosa! ¡Vamos con la rapida! ¡Ya sé, ya sé! Que se demora más en el baño, es que no, es que el peinado, no, es que no me afeite. Mira, mira, Ignacio, Ignacio, lo tengo en las puertas, mira. ¿Qué pasa? ¡Vamos, Ignacio! ¿Qué pasa, Ignacio? ¡Juégasela! El más vanidoso de ustedes tres. ¡Oh! ¡Y la borró! ¡Y la borró! ¡Y la borró! ¡Y la borró! ¡Arrugaste! ¡Arrugaste porque la otra vez me lo puso! Y dijo que le gustaba decir la verdad, ¿no? Sí, sin rodeos, dijo que los cínicos le caían mal. Voy a decir la verdad. Ya, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. El papá, yo, Ignacio. Ignacio otra vez acá, por todo lo que pasa uno. Papá, Ignacio que respondió, yo. Pero acá hay una venganza de parte de la cole. ¡Venga! No, es que, o sea, yo creo que que mi papá no diga su edad es el más grave acto de la realidad del mundo. Es verdad. Es verdad. Punto para con él. ¿Y por qué tú dices Ignacio, Patricio? Porque Ignacio es vanidoso. ¿Esa era la pregunta? Sí, sí. Ignacio. ¿Qué respuesta? Es una sentencia. Ignacio se produce, se trabaja. ¡Ah! Es casual ahí. Sí, sí, sí. Este pelito no es casual. Yo quiero decir algo. Diga, diga, diga. Yo creo de verdad que nosotros somos en general bastante poco vanidosos. ¿Ya? Ya. Suena especial, digamos. A pesar de ser, de trabajar con nuestra imagen y todo, yo creo que no nos caracterizamos por ser muy vanidosos. A ver, yo te ayudo. ¡Ay! No, está mal puesto. Sí, no, está bien, está bien. Sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando, Ignacio. A ver, wey. Desabrochar el botón. La relación se pregunta es, ¿quién es más concreto? ¡Wow! ¡Wow! Está bien, ayúdame. Pero, ¿cuál había sido la primera respuesta que escribiste en la pizarra, Ignacio? No, yo, es que a mi papá, yo, el punto de lo de la edad, sí, tiene mucha razón la Connie. Iba a poner a la Connie, pero realmente tampoco encuentro que sea tan vanidoso. O sea, por ejemplo, nosotros somos poco roperos. Nosotros nos compramos, yo me compro, de hecho, esta camisa creo que... ¿Es del colegio? No, es... ¡De segundo medio! No, pero en todos los programas se ve la misma camisa. Pueden hacer una comprosa. En todo caso, la Connie acaba de comprarle unos aros a un amigo nuestro, el Carlito. Sí, adicta a los aros. Vamos con la siguiente. A ver. Bueno, y como dijo Cristian, ¿quién de ustedes es el más coqueto o la más coqueta? ¿Esta estaba o la inventaste recién? Esta estaba, estaba. Ah, muy bien. Estaba, tú. Ay, haciendo pauta en vivo, perdona. Vamos. Esto no me resulta fácil. Coqueto, coqueto, coqueto. No hace su tiempo, Patricio. No me resulta fácil. ¿A quién le hiciste más rápido, Ignacio? Es que aquí es distinto. Yo creo que en este caso los tres somos coquetos. Entonces, como... Entonces, tiene que cuartar por uno. Ya, esa. A ver, a la una, la dos y a la tres. A ver. Ya he hecho rato. Uno, dos, tres. Vamos. Ignacio, Ignacio, Connie. Chuta, no coinciden en ni una. De nuevo. Oye, pero de nuevo, Ignacio. ¿Por qué la Connie? Partamos por la Connie. ¿Parto yo? No, por la Connie, Connie. ¿Qué dijiste, Ignacio? ¿Ah, pusiste yo? Sí. Ah, pero esto es un ataque. No, pero sí, al contrario, sí, no, está bueno. Yo fui. Es que he perdido. No, porque... Oye, he perdido todo, ¿eh? Sí. No es perder, ¿eh? Es ganar, ganar. Es ganar, ganar. Es ganar los efectivos. Es ganar los efectivos. No, porque yo creo que los tres somos coquetos y creo que la Connie tiene un modo de ser coqueta que es como, y que yo creo que es un poco lo que yo también tengo, que es como, por decirlo así, un coqueto universal, ¿no? En el sentido de que es muy seductora en su manera de hablar o de relacionarse con todo el mundo, no una cosa como de... como sensual, ¿no? Además de tener el día a día fácil, un modo. Oye, Connie cambió la respuesta, al parecer, ¿no? No, no, la misma, es que la había borrado cuando la escribí. ¿Y por qué Ignacio y por qué Ignacio Patricio? Eh... porque así como yo creo que es un poquito vanidoso, ¿eh? Van de la mano, sí. Eso... eso es como un complemento de la coquetería. Él te nace un seductor, pero absoluto. Yo no tengo amiga que no haya estado enamorado de él en alguna etapa de la vida. ¿Están emparejados? ¿Hace cuánto tiempo? No, entre nosotros. No, entre hermanos, vamos. Espérate, hace 11 años. ¿Y tú, Connie? Hace como tres años ahora. ¿Y tú, Patricio? Hace como 30. Ah, muy bien. ¿Y con la misma? ¿Sí? Gracias a Dios con la misma. Ya, no. Es un chiste interno, Romín. Es un chiste antiguo. Antiguo, clásico. Es un clásico, es un clásico. Tú sabes, Marius. Vamos con lo siguiente, por favor, Germán. ¿Hay más, sí? Sí, por supuesto. ¿Quién de ustedes tres es el más mentiroso o mentirosa? Bueno, y aquí hemos tenido algunas muestras. ¿Quién será? O Cagüineros. Sí, porque mentiroso igual. Claro, el más chamuyento, chamuyento, chamuyento. Mentiroso un poco fuerte igual. De la mentiría. Exactamente. ¿Cuál crees tú que es, Cristian? Yo ya tengo mi... El que ha ganado todo, ese. Ya. Yo también creo que bien. Perfecto, ¿no vamos a dar vuelta a las pizarras, entonces? No, no, aguáte. O Patricio, ¿verdad? No, yo voy a argumentar. Ya. ¿Vas a argumentar primero? Sí, no voy a argumentar cuando me toque. Ya. Vuelta, ya. Perfecto. Demos la vuelta. Un, dos, tres. La con y la con. Yo me autoconvoqué. ¡Ay! Está en blanco. Vamos a escuchar a Patricio. A ver por qué en blanco. No sabe, no responde. Sí. Eh... Yo digo mentirosa. Yo creo que voy a decir lo mismo que muchos padres pueden decir. Mis hijos son perfectos. ¡Ah! Pero... Y por lo tanto, esas pequeñas cositas... Este es el más mentirosillo. Ya está mintiendo. Como ser coqueto o coqueta o vanidoso. Qué lindo. Pero mentiroso, o sea, decir una mentira, ocultar la verdad, desviar la verdad, no. No. ¿Coni? Ya, yo voy a argumentar. Y si alguno de los dos me dice que sí, lo desheré de dolero. Sí, ve una, ve una. No, yo me autonombré, de verdad, porque creo que mi papá y mi hermano son tan honestos, tan honestos, incluso en las tonteritas chicas, que yo puede que de repente... A veces meten hasta la pata. Sí, de verdad, son tan honestos, tan honestos y tan transparentes, que yo puede que de repente en el cotidiano sea machamuyenta, así como, tú tenés esto, no, no sé. Voy saliendo y estás en la ducha. Que estoy en la ducha y que sí, no, en cinco minutos y entrarías por el diez. Coni, pero en tu caso, tú te autovotaste, pero cuando viste que Ignacio había votado también por ti, como que te sorprendí y te ofendiste. Me estoy molestando. Yo quiero, perdón, yo quiero decir lo mismo. A ver. Yo, de verdad, yo creo que la Coni y mi viejo son dos personas muy, muy honestas. Por la única razón es que puse... Uy, se me borró ya. Ay, se me borró. Puse la Coni. ¿Con la camisa en una? Que puse con la camisa en una. No, es que borra también. Ah, buenísimo. No, yo por la única razón que la puse es porque tengo recuerdos de cuando la Coni era adolescente. Ya, ahí era chamullera. De la capacidad de vulnerar, básicamente, las restricciones de mi madre en base a sus mentiras. Es la única. Pero, pero, pero... Don Patricio se está enterando. Punto honesta. Fue chamullera. No, genial. No, sí. Pero es que es una etapa de la formación de la personalidad. Sí, pues, maravilloso. Me imagino que no se creyó cuando le dijo a la Coni, papá, papá, en el teléfono público. Así que con el monéfono. Aló, papá, papá, vamos a ir a la playa con una amiga. Me imagino que esa no se la creyó. No, y cuando le decía que le encontraba olor a cigarrillo, me decía, no, si yo no fumo. Ah, es que mis amigas me echan el humo. ¿Pero era cigarrillo? Sí. Oye, Germo, tenemos más, ¿no? Sí, queda la última. Con esta se la tienen que jugar. Se la tienen que jugar. Ya. ¿Quién de ustedes tres es el más tacaño o tacaña? El más manito guagua. El que acierta en esta se lleva a un auto cero kilómetros. Así que con mucha presión, vamos. Ya, el más tacaño, el más apretado. Mano de guagua. Mano de guagua, exacto. Diga guagua. No le pongan tanto, porque nadie va a querer ser así. Ya sabemos quién es, entonces. A la una, a la dos y a las tres. A ver, vamos. Ignacio, no, ninguno, ninguno. Vamos a pedir la pizarra. Mira, mira, que son respetuosos. El papá se inmoló. El padre se inmoló con los hijos. No, oye, es que yo quiero decir algo respecto a este tema en particular. Yo creo que uno no conoce la intimidad de otras familias, pero escucha, sabe, le cuentan. Yo creo que una de las particularidades de nuestra familia es que... ¡Vamos! Con gente sencilla. Por el amor. Brindo por la familia. ¡Salud! Perdona, el momento contenido, otra vez. Sí, no. No lo arruinaron. Un sabotaje a la seriedad. Ignacio, ¿qué te vas a decir? No, yo quiero decir que, de verdad, en nuestra familia hay una forma de ser muy generosa. Y particularmente, y con todos, yo creo, pero particularmente entre nosotros. O sea, es un leitmotiv en nuestra familia que el que está mejor de Lucas sea hijo, padre, hermana, mamá, chorrea, reparte, y esa cuestión, yo creo que es un sello. Entonces me gustaría pensar de que alguien no... Ahora entiendo que eres presidente del sindicato. Sí, me dieron ganas de hacer un buen resolución de conflictos después de lo que dijo. No sé si... Está como Pablo Coelho, como una persona. Habla muy lindo. Sí, yo lo mismo. Yo, así como de mis hermanos, de mi mamá, que no está acá, y de mi otra hermana, y de mis otras hermanas, y de mi papá y de mi hermano, como de una generosidad en general, como en el núcleo, en el trato de todos con todos, y de una generosidad con el tiempo, con las lucas, con las cosas que yo admiro. Así que... Oye, mi viejo nos ayuda a nosotros con nuestros hijos. No, usted no lo defiende, por favor, señor Tacaño, responda. Yo no sé por qué se maltrató. Sí, sí. De esa manera. Sí, sí, ¿no? ¿Por qué tú haces esa confesión? Que soy un poco tacaño. No, en comparación con mis hijos, yo creo que soy un poquito menos desprendido. Pero lo que dice... Pero austero, papá. Sí, puede ser. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Es que estoy absolutamente de acuerdo con lo que dijeron los dos. Y yo creo que esa... Que se puede entender generosidad es solo una expresión de cariño. O sea... Sí, por supuesto. Sentir que alguien que tú quieres tiene una necesidad y tú puedes satisfacerla, lo vas a hacer, por supuesto. Ay, pero me encanta, me encanta que se les agradece la confianza. Pero tenemos otra dinámica ahora. Así es, continúan los juegos. ¿Y tú qué harías? Dejen las pizarras. Ahora dejen las pizarras de lado y ahora los vamos a poner en ciertas situaciones. Pero con cariño siempre. Esta sección se llama... ¿Y tú qué harías? ¿No hay amaro? No hay amaro. Sí, ya volverá. Don Patricio, usted va a partir. Dígame. Don Patricio, supongamos que algún canal de televisión está armando un reality show VIP solo con famosillos de la tercera edad. Y lo invitan para ser uno de los galanes del encierro. Yo diría que no califico. Muy bien. Muy bien. Ya cuentan con la participación de Delfina Guzmán, Cristian Campos, Francisco Reyes, Catery Saloni, entre otros colegas. ¿Acepta la oferta o la rechaza? Desagradable. Si hay buenas lucas, la acepto. Si hay buenas lucas, la acepta. Sí. Excelente. Excelente. ¿Y tú? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Ahí está. Aprovechar de preguntarte... ¿Tú ganaste buenas lucas cuando hacías teleseries? Sí. ¿Sí? Sí. Hay que decir que sí. 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 Era en proporción, harto menos que lo que ganan los que ganan bien hoy. Ajá. Pero eras de los mejores pagados de ese momento, seguro. De ese momento, sí. Es que era el galán de los galanes. Pero era el otro estándar. Es como lo que pasa con los futbolistas. Tú podías decir un futbolista en los años 60, 70, un crack. Es otra cosa, claro. Y podías tener una buena situación económica, pero en ningún caso erías rico. Hoy día erías uno de los mejores futbolistas, erías multimillonario. La hiciste. En el caso de él, claro. En ese caso es muy distinto. O sea, mi viejo tiene un pasar tranquilo, pero en ningún caso un patrimonio como lo que podría haber tenido si hubiera sido 20 años galán de teleseries en estos tiempos. Aunque los tiempos han cambiado, pero ya vamos a hablar de eso. Muy bien. Sigamos, Helmut. Tenemos reality. Muy bien. Connie. Yo. Supongamos que tanto TVN como Canal 13 deciden hacer versiones VIP de sus respectivos programas de concurso, Rojo y Masterchef, y te invitan a participar en los dos. Da tu destacada habilidad en ambas disciplinas. ¿Cuál aceptas y por qué? Y tú, ¿qué harías? Gracias, Amaro. En esta etapa de mi vida, Masterchef. ¿Ah, sí? Sí, porque es con lo que estoy más conectada ahora. Sí, pues. Sí, el canto lo tengo ahí solamente para la casa. Pero estuviste en rojo, ¿eh? Míres en rojo. Constanza Achurra, opción cuatro. Por lo tanto, el otro abandona la competencia. Tienes que eliminar a alguien. Y no sigues en el momento. Yo rescato a una persona que creo que se ha superado a sí mismo de una manera tremenda durante el transcurso del programa. Creo que hoy día presentó un gran show. Este rojo es bien. Con fuerza, con matices, con onda. Creo que se las juega. Hoy día se atrevió a improvisar, a jugar con la voz, con los fraseos, con la línea melódica. Tiene una tremenda voz. Se maneja. Un tremendo registro. Así que yo rescato a Cristóbal. ¡Cristóbal! ¡Oh, qué bien! Y lo hace con convicción. Sí. Cati, pasa a Capilla. Tú eres cantante también, contigo. Yo estudié composición y arreglo, estudié música, estudié canto. Y me dediqué a la música mucho tiempo. Y te dedicas a la cocina. Y diseño también. Y estudié diseño y estudié teatro. Tiene más títulos que en Barcelona. También estudié este teatro. Pero qué espectacular. Pero, Patricio, qué gen el tuyo. Eso es una cosa importante. ¿Y crees que diría bien el MasterChef de tenife? Sí, pero por supuesto. La cocina es lo mío en el momento. ¿Y te gustaría meterse? O sea, hablando bien el cero. O encuentras que no, ese formato de programa no te gustaría exponerte, no sé. No lo sé, la verdad. Pero siempre que tenga que ver con cocina... Si tu papá está en un reality... O sea, si mi papá está en un reality... Porque tú no vas allá, por supuesto. Uno tiene que abrirse a tú. Hay que ser flexible a los cambios y a las ofertas que puede tener la vida porque la cosa no es fácil. Es verdad. Vamos con lo siguiente. Muy bien. Ignacio. Supongamos que te ofrecen el papel protagónico de una película donde deberás interpretar el rol de una mujer transexual, mostrando toda la transformación. Obviamente sería una gran oportunidad tu carrera, pero muchos activistas están molestos porque dicen que se debiera contratar a una actriz transexual como Daniela Vega para asumir dicho rol. ¿Aceptas la oferta o la rechazas? ¿Y tú? ¿Qué harías? Gracias, Amaro. Gracias, Amaro. La rechazaría. La rechazaría. ¿Por qué? La rechazaría, en primer lugar, porque... ¿Por qué no quiere afeitarse, por si no? ¿Viste que van y dos al ser? No, la rechazaría en primer lugar porque hoy día mi foco no está puesto en la actuación. Por lo tanto, no es hoy para mí la oferta más seductora en términos laborales, la actuación. Y en términos más políticos, por decirlo así, me parece que todavía en el ámbito de los temas de género y de los roles de género, particularmente en el tema de la transexualidad, hay cuestiones que están por resolverse en la sociedad. Hay ciertas luchas que a lo mejor en el mediano o largo plazo van a tender a decantar. Por ejemplo, el separatismo en el feminismo. Yo creo que son momentos, son ciclos en que a veces se necesitan como atrincherar un poco las posiciones para poder promover cambios culturales importantes. Y en ese sentido creo que cuando las actrices o los actores transexuales dicen, oye, no, somos nosotros los que nos toca ocupar esos roles, me parece una justa demanda, digamos. ¿Qué es honesto el responder a este hombre? Sí, tiene sentido. Es verdad. No, muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Excelente. Igual era una suposición, no hay película, tranquilo. Mira, esta pregunta... ¿El reality era mentira también? Sí, también. Acórtala. Yo es que con buenas lucas vale la pena. Me encantaría ver a Patricio. Mira, esta pregunta también va pensada para Ignacio, pero pueden responderle las tres, ¿ok? Supongamos que Mega, ¿cierto? Te contrara para participar en su nueva teleserie y esta rápidamente se convierte en un fenómeno nacional. ¿Es tal el éxito de la producción que el canal se ve obligado a alargar la grabación y subirle el sueldo a sus actores principales, entre ellos tú? Como presidente del Cidadarte, te cuestionan recibir tamañas cifras de dinero en comparación a tus colegas menos afortunados. ¿Qué haces? ¿Rechazas el aumento sabiendo que el canal no podrá subirle el sueldo a todos sus colegas? ¿Y tú? ¿Qué harías? ¿Y tú? ¿Qué harías? Vamos. Esta está dura. Por eso ya vamos. ¿Es amar o cobra por eso? Sí. Es un bolito. Si el actores le llega un cheque. Un cameo. Un cameo. Mira, es complejo porque efectivamente las teleseries, el mundo de la televisión reproduce de algún modo espejo de las desigualdades sociales de nuestro país. Y nosotros como sindicato no tenemos legalmente las herramientas para establecer, por ejemplo, cánones de tarifa. Lo que nosotros tenemos son mínimos sugeridos en diferentes áreas que se utilizan hoy día como referencia para muchas instituciones. Por lo tanto, en estricto rigor, la cuestión de los salarios, en la televisión particularmente, corresponden a asuntos entre el empleador y el trabajador en el que no puede mediar otra institución como un sindicato. Cada uno negocia su sueldo. Por lo tanto, ¿qué harías? ¿Y tú? ¿Qué harías? Es que depende porque más que rechazarlo... Acéptalos. No, no, no. Es que yo he estado... El diablito y el angelito, claro. Yo he estado en situaciones de ese tipo, digamos. A mí, yo en general creo mucho en la organización. Y creo que lo que debe hacer y lo que el sindicato promueve que haga un elenco cuando se produce, por ejemplo, una larga de teleseries, es que se negocien las condiciones de manera colectiva. Por lo tanto, lo que yo sugeriría es que hubiera un aumento porcentual, equitativo para todo en relación a sus sueldos. Ahora, ¿qué le parece a usted a propósito del tema? Porque salió un artículo hace muy poco en el diario La Tercera. Como que ya la burbuja se rompió. Ahí tenemos el artículo en la revista, o sea, en el diario La Tercera, de que finalmente a los actores y actrices también los contratan solamente por proyectos. Ya no son los sueldos de antes. Ha cambiado mucho, hay una crisis en la industria. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece a ti, Patricio? Mira, es la derivación de las situaciones. Yo no sé si se podría entender como una burbuja que se rompe, pero están sincerando probablemente las posibilidades de ingreso de acuerdo a lo que está rindiendo el negocio. Se me ocurre que haya un ajuste por ese lado. Pero los sueldos millonarios que uno normalmente ve en los diarios, en las revistas, ¿a ustedes les choca en algún momento? A mí sí. ¿Te parecen desproporcionados? Sí, me parecen desproporcionados. ¿Por qué? Sí, porque me parece desproporcionado que en un mismo elenco una persona gane 20 millones de pesos y otra 500 mil pesos. Me parece una desproporción. Yo creo que, y esto en un ámbito social más amplio, yo creo que debiera haber porcentajes máximos. Hay muchos países, por ejemplo, en que dentro de una misma empresa no puede haber nadie que gane 16 veces más el sueldo del menor. Está establecido así, claro. Y por lo tanto, si un ejecutivo se quiere subir de 20 a 25 millones de pesos, la señora que barre tiene que subirle también, no sé, un 40%. Pero acá no se puede hacer mucho. En Chile no se puede hacer porque la Constitución de algún modo lo impide. Pero si tú me preguntas lo que a mí me parece, a mí me parece que es una desproporción que personas que cumplen más o menos un rol similar, más o menos, porque normalmente los protagónicos evidentemente tienen una... Pero también hay diferencia entre hombres y mujeres en los programas. También, y eso también me parece otra brecha que hay que eliminar, sin duda. Pero, por ejemplo, el ítem... ¿Cuánto ganas tú? Upa, vamos con la siguiente dinámica. ¿En serio? Ah, está muy bueno. ¿En serio, viste? Bien, TVN, bien. Es que tengo una cosa ahí... ¿35? No, no, no. Por favor, por favor. Yo, además, tengo que hacer tres programas al día para que le gustó más o menos antes. Para equiparar el sol a la diana. Para parar. Ya. Yo gano menos que Pato Fresa, la anterior voz en off de TV. Quiero aclarar eso. Ah, y de hecho, justamente con respecto a eso, ¿qué pasa con la trayectoria? Ya que hablamos de una persona con trayectoria y otro sin trayectoria. ¡Bum! ¿Se tiene que pagar también, por ejemplo, Connie? ¿Tú crees que sí? Insisto, en roles similares, por ejemplo. Un tipo con... Igual, dos protagónicos, pero uno tiene 45 años de trayectoria y el otro tiene 20 o menos. Es que siento que en este país, donde en general a esta... En Chile, en general, siento que a eso se le da siempre muy poca importancia, ¿no? Y que, no sé, actores como mi papá, por ejemplo, que son extraordinarios y que hay muy pocos roles en las teleseries para personas sobre ciertas edades, me da la sensación de que en general se les da muy poca opción. Entonces, claro, si la trayectoria tuviera ese peso dentro de un elenco, sería maravilloso. Pero no me da la sensación de que... Y, precisamente, a tu papá, ¿te gustaría volver a hacer teleseries? Sí, claro. ¿Echas de menos? ¿Te da pena no estar ahí? No, 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 ni me da pena ni lo echo de menos así, como que me duermo con sollozos todo el día. Pero me gusta, me gusta hacer televisión. Es mi profesión. Es decir, estoy actuando en teatro en la actualidad y si hubiera la posibilidad de hacer televisión, lo haría encantado. Entiendo. ¿Y tú? Además, creo que soy un buen actor de televisión. Sí, muy buen. Seco. Perdona, eres Seco. Para encender cigarros, para robar besos, todo eso. Esa es especialidad. La aprendía, esa fue, pero... ¿En una toma? Sí. Oye, tenemos un video de un amigo tuyo, Pato, mira. ¿En serio? Así es. Hola, hola, ¿qué tal, compañero? Admiro. En primer lugar, te felicito a tener toda tu familia, a tus hijos, reunidos, un gran logro, tenernos juntos. Un saludo greñosa a Katherine. Buen programa, ¿eh? Gracias. Compañero, quiero hacerle una pregunta. En dos horas, me estás apuntando con el mismo revólver. Yo sé que me va a decir problema de producción, pero ¿qué siente usted, compañero, apuntándome en dos ocasiones diferentes, con diferentes personajes, con el mismo revólver? Un abrazo rateno para todos ustedes. Bueno, otro tremendo actor, Jaime Azúcar, con el que te mandamos mucho cariño. Después nos va a contar cuál es la obra que están haciendo juntos, pero respondamos lo que dijo él. ¡Ay, qué loco este amigo! Es cierto, bueno, mira, aquí el productor es él. Y se dio la coincidencia, de verdad, que en dos horas, una detrás de la otra, mi personaje usa un arma para amedrentar al otro, qué sé yo. Y la producción, cuando llegamos a la segunda producción, yo le dije, oye, Jaime, ¿y cuál va a ser el revólver? El mismo, el mismo. Y en último caso, todos los revólveres son iguales, pero es cierto, es cierto. Y es una, claro, planteado así, resulta divertido. Pero son situaciones potentes, son tensas, son tensas. En tono de comedia, sí. Sí, claro. ¡Gelmut! Así es. ¿Qué más nos tiene para nuestros invitados, por favor? Porque todo eso ha pasado alguna vez. Alguna vez no ha pasado de todo. Y por eso esta sección se llama Alguna vez, y no tiene cortina. Ok, o sea, de preparación poquito, pero bueno. Sí, tranquilo. Vamos con la familia Churra. ¿Alguna vez, alguna pareja, les pidió que se disfrazaran como algún personaje que han interpretado en la cama? ¿Alguna vez, alguna pareja, algún pinche le ha dicho, oye, ese personaje que hiciste en tal teleserie me gusta. Oye, el germos del curso de redacción no lo hiciste, ¿no? ¿Puedo reformularla? Ignacio, te puedo hacerla más fácil. Ese personaje que tú hiciste, que a todo el mundo le encantó, ¿no te lo pidió alguna vez en la pareja, en la cama? ¿En la intimidad? ¿La intimidad? Uy, podría ir a hacer... No sé, ¿sabes qué hiciste? Guaso, ¿podría ir a hacer eso? Zapatear. Yo más bien le preguntaría eso a Patricio. ¿O Patricio? La pregunta es para los tres, en realidad. ¿A usted, Patricio, le pasó? No. ¿No? No, nunca. No sé quién me podrían haber pedido, los del revólver. ¿Puede ser, por ejemplo? Apúntame con un revólver. Agárrame a balazo. ¡Claro! Ahora, por los tres, ¿alguna vez fueron al cine con algún pinche, con ninguna intención de ver la película? Pero... ¿Quién no? Por eso, porque quiero saber. Oye, esto es una excepción que está... Es una excepción nueva que estamos probando. Es una excepción en Revisión, igual hay que decirlo. Es un piloto. Es un piloto. Estamos probando. ¿Quién dijo que fue obvio? ¿Quién no? No sé. ¿Quién no? ¿Qué película era? Todo lo hemos hecho. No me acuerdo, pero... ¿Tiburón 3? ¿Romántica? Seguramente. ¿El Rey León? Buena. ¿Alguna vez? Seguramente. ¿Alguna vez? ¿Han tenido algún fanático que los ha acosado al punto de tener miedo? O fanática. O fanática, claro. ¿Han tenido algún...? Yo no. ¿No? ¿Nunca? No, no. No, no. Había una niña, pero a todo lo contrario que miedo, que era hace años atrás, que era muy cariñosa y yo estaba en el 13, estaba empezando a hacer teleseries y me mandaba unos collages de fotos mías que recortaba, imprimía, pero no, más bien mi cosa era como muy tierna. Tierno. ¿Y a ti, Patricio, nunca? No, así un... como la musiquita que estaban tocando de Atracción Fatal, no, no. ¿Sigue llegando, por ejemplo, no sé, fax y cosas así, como de famosos? ¿Fax? No, no, cartas, cartas. Cartas ya no llegan, llegan... Llegan mail. Ah, y mail. Llegan direct. Claro. No, no, nunca. La verdad es que nunca, nunca tuve una citación. ¿Tienes Instagram, Patricio? ¿Perdón? ¿Tienes Instagram? Sí. Sí. Lo uso poco, uso más el Twitter. Mira. Sí. Vamos con la última pregunta. Así es, esta la vamos a dejar enganchada. ¿Alguna vez han besado a un actor o una actriz con mal aliento? No contesten. No contesten. Nos vamos a una pausa. Cortísima. Pero parece que sí. Me gustaron sus caras. Vamos a seguir todos con manos. A mí me pasó. A la canta también le pasó. Vamos y volvemos. Muy bien, estamos en No Culpes a la noche con el clan Achurra. Así es. En de pasarlo bien hoy día. Falta mi hija Mayora. Falta la Macarena. Parte del clan Achurra. La fotógrafa. Y su mujer, con la que lleva 30 años casada. Con la misma, claro. Con la misma. Que es el clan nomás. No, está bien, está bien. Perdona, en el capítulo anterior habíamos realizado la siguiente pregunta. ¿El capítulo anterior? Bueno, es una forma de decir. Es una forma de decir. Un bloque. ¿Alguna vez? Esto va para el clan Achurra. ¿Alguna vez han besado a un actor o una actriz con mal aliento? Quédate, quédate ahí. Quédate ahí. Quédate ahí. Que aguante la cara. No lo aguante. ¿Alguna vez ha salido al Felipe? ¿Alguna vez ha salido al Felipe? Ah, 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 ah. Eso lo he hecho. Eh... Sí. ¿Sí? ¿En serio? ¿Pasa? Sí, pero a mí lo que me ha pasado es que me ha tocado tener parejas durante mucho tiempo en una teleserie y que de pronto la gente está enferma. Te refriáis y andáis con mal aliento y tenéis que grabar igual. Pero ¿cómo la sinusitis de Agarría? ¿Cómo te vais a estar ahí hondo allá abajo? Sí, pero... Oh, tuve una experiencia con una sinusitis. No, pero no fue ni con un actor ni con una actriz. Fue con... ¿Con un pololo? No, con un conductor de televisión. ¿Con qué? ¿Yo? ¿Con un conductor de televisión? ¿En serio? Sí, pero ya está. ¿Estoy conociendo un sinusitis? Ah, no, pero no, no, sin peso, no. Ah, pero le salía el olor desde la lejanía. ¡Guau! No, no, para asegurarme porque después me van a estar pelando el programa o no, pues ni cagando. No, tú sabes qué, le tuve que decir. ¿Le tuviste que...? Pero por supuesto que le tuve que decir porque... ¿En serio, cómo se lo dijiste? Se lo dije con mucho cariño, muy en privado. ¿Y de lejito? Y de lejito. ¿Se lo escribiste? No, y ahí me confesó de que era un problema que tenía. Tenía un problema, o sea, de verdad, de salud, estómago, de... halitosis. ¿Halitosis? Fue muy heavy. ¿Fue en este canal? De verdad tuve que decirlo. Ya, 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 hable. ¿En qué canal fue? No, da lo mismo, eso no hay... no, ¿para qué? Pero finalmente... ¿Cómo, yo, por aquí? Se tuve que... ¿Y cómo se resuelve, Ignacio, eso? Su chicle. Ya, bien, Paco. Porque si es algo ocasional, porque la persona está enferma... Es complicado. Bueno, te lo bancario más y... Nada más que uno en general tiene... A mí cuando me ha tocado ser de pareja durante mucho tiempo con las compañeras, uno genera una complicidad, una buena onda y... Y además, incluso avisar y decir, como, estoy súper enfriado, perdona, no sé qué... Como que... Eso es más que no... Sí, ¿eh? No, pero... Yo prefiero... Yo prefiero que esté explicitada en las condiciones. ¿Vas a acabar en la mañana? Tenemos algunas declaraciones de ustedes pasando a otros temas. Ah, candentes, ¿sabes? Estas son tus palabras que condenan. A ver. Así que vamos a pasar a revisarlas inmediatamente. Ahí están, a ver. La tiranía del fitness y la delgadez me tienen agotada. ¿Yo? Doña Connie. Sí. ¿Why? ¿Por qué? Ay, porque encuentro que ese... Que la flacura se volvió como un valor absoluto y como un valor supremo, ¿no? Que pareciera a veces que es más importante que ser amable, inteligente, empática. Y me preocupa que ese sea el mensaje que las niñas más pequeñas reciben. Y sobre todo en las mujeres, ¿no? Sobre todo en las mujeres. Y me preocupa mucho que esté normalizado. O sea, perdón, perdón. Es para las mujeres. Los hombres están eximidos de esa verdad. Y me preocupa mucho que esté normalizado. Y yo tengo hijas de 10 y 11 que son preadolescentes y encuentro que es súper grave, fíjate. ¿Y ya están con ese pensamiento? La mía en particular no, pero yo lo veo... Pero en esa edad, digamos. En esa edad es cuando empiezan. Yo tuve trastorno alimenticio durante mucho tiempo, por lo tanto es un tema que manejo. Me imagino. Y que lo viví. Y por lo tanto me preocupa. Y me preocupa que esté tan normalizado. Esa fotografía tuvo un propósito. Sí, esa fue una foto a propósito de que me invitaron a esa sección de la segunda en Viernes Desnudo. Que me dio mucho nervio hacerla. Dije que sí y me arrepentí en los dos segundos. Y después dije ya, la voy a hacer. Y fue un ejercicio súper bonito porque siento que muchas mujeres se sintieron muy identificadas y produjo mucha empatía. Así que fue un bonito ejercicio. Como los cuerpos normales, ¿no? Como cuerpos normales. Digámoslo así. Y cuerpos normales entre medio porque tampoco es la talla XXXL, que es el otro extremo también, ¿no? Sí, también. Entonces como normalizar gente normal, cuerpos normales, tallas intermedias. Buen mensaje. Sí. Siguiente frase. Así es. Kermud, por favor. ¿De quién es? Allí va. Desde que entré al sindicato me he empobrecido. ¡Wow! ¡Qué declaración! De Clínic, enero del 2019. ¿Es así? Sí, claro. Lo que pasa es que... No, lo que pasa es que la carga laboral del sindicato es muy alta. Es mucho trabajo, es un trabajo diario. Y es un trabajo no remunerado. Y no es remunerado no porque el sindicato no quiera, sino porque no tiene los recursos para poder pagarle a su dirigente. Y por lo tanto hay un tiempo importante laborable que yo le he dedicado, yo le dedico prácticamente la mitad de mi tiempo semanal al sindicato, a mi tiempo profesional. Ah, ¿así de contundente? Sí, claro. No, lo que pasa es que es mucha pega. Es mucha pega. O sea, el sindicato es un sindicato nacional, nosotros tenemos nueve filiales regionales muy activas. Somos un sindicato interempresa, por lo tanto nuestras contrapartes laborales son desde los canales de televisión a las productoras, a las universidades, a las municipalidades, al propio Estado. Difícil. Y tenemos muchos ámbitos de acción y que son muy demandantes y yo me lo he tomado también con mucho compromiso. ¿Y de compensa? Sí, por supuesto que sí. Acá lo bonito es que, bueno, Patricio, tú también fuiste presidente de SIDARTE. Primera vez que padre e hijo hacen la misma actividad. Parece que es el único caso que ha habido hasta ahora. Es el único. Sí. Buenito. Pero tenemos la última pregunta. Sí. A ver. La última frase. ¿Qué frase? La frase corresponde a don Perrizo Churra. ¿Quién dijo? Qué asco de personas Nicolás Larraín. Se muestra como corderito, pero representa lo peor del concertadurismo neoliberal. Ya, pero no lo comenté ahora, nos vamos a una pausa muy cortita y seguimos haciendo los golpes a la noche. No se puede perder esta respuesta. Nicolás, sintoniza. Estos son los... No sé si quiero escuchar esta respuesta. Ay, yo tampoco. Con comentarios. A ver, pongámoslo de nuevo. En el capítulo anterior. En el capítulo anterior leímos lo que dijo don Pato en su Twitter, que fue Qué asco de personas Nicolás Larraín se muestra como corderito, pero representa lo peor del concertadurismo neoliberal. ¿Por qué dijiste eso, Pato? Sí, mira, lo hice bien en caliente. Es decir, ahora que lo veo digo nada, para qué hice. Twitter, activo en las redes sociales, muy bien. Sí, lo que pasa es que él estaba participando en un programa del canal, creo, ¿sí? Sí. En el programa político. Sí, ¿de acá? Sí. ¿Llegó a tu hora? Llegó a tu hora, exacto. Ah, sí. Y no me acuerdo exactamente de los detalles, pero hizo una pregunta muy alambicada, que sé yo, que obviamente había que cortarla y decirle, no lo preguntes de esa manera, porque estás induciendo una respuesta que es la que a ti te gusta. ¿Y te acuerdas quién era el invitado de ese programa, por ejemplo? No, fíjate. No me acuerdo. ¿O la invitada? No me acuerdo. Bueno. Además, tiene más de dos años de ser vídeo. Sí, tiene harto tiempo. Pero mira, sí, fue sobrecaliente, así que te pido disculpas porque fue un poco más fuerte de lo que... En ese momento me pareció muy justo, pero ahora... Muy bien. Digo, no, ¿para qué tanto? Dicho ese mensaje, te queríamos preguntar. Sí. Bueno, está... Oye, Pato, Patricio. Esa fue una palabra muy dura. Éramos tan amigos. Ah, Patricio. ¿En qué estás ahora en una obra de teatro, no? Con Nicolás. Con Nicolás. Con Nicolás. Ahí está. Ahí está. O sea, ¿éramos tan amigos? Éramos tan amigos. Jaime Azúcar, ¿qué te mandó? Éramos tan amigos. Esa es una obra de teatro muy buena. Comedia. Esta es la de la pistola, ¿no? Es una comedia. ¿Perdón? ¿Es la de la pistola también? Sí, es el revólver. Ah, revólver. Una de las dos de la pistola. Claro. Es la actual. Es la actual. Sí. Mira, es una historia sobre la amistad. Es una reflexión sobre la amistad, pero para contar, para hablar sobre la amistad, se arma una anécdota que es un grupo de amigos que se juntan, ¿quieren que lo cuente? Sí. 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 Un grupo de amigos que... Hagan una pequeña síntesis. Sí. Ese año 1990 se recupera la democracia y un grupo de amigos, hace 30 años, se juntan porque creen ser parte de esto que viene, de construir un país nuevo, democracia, superar las injusticias, crear una sociedad como la que todos podemos soñar. y la anécdota es que el personaje mío recibe una plata de una herencia de una tía que nunca conoció, pero le llega y están imbuidos de esta cosa, del compromiso, los ideales de construir este país y Jaime Azúcar es el candidato. Ya, pero déjalo ahí, porque si no te pasa nada. Estoy muy bien, estoy muy bien, estoy gritando mucho. Pero no, estoy gritando, estoy gritando todo. Estoy gritando mucho. Seguro fue el mayor Tom el que lo mató. Pero que vayan a ver la obra, quiero entusiasmar a la gente. ¿Dónde es? No, es que mira, nosotros esta obra la hacemos en gira, acabamos de ir a Lautaro y vengo llegando allá y tenemos programadas funciones casi todas fuera de Santiago, pero vamos a hacer una temporada en un tiempo más en algún teatro del sector del barrio de Bellavista. Muy bien. Pero es una comedia muy graciosa, pero con mucho contenido. Esa es la gracia. Connie Achurra acaba de sacar su segundo libro, ¿es el primero? Ese es el primero, esto lo saqué. Para comérselo. Me contaron, no me dejaron contacto a mí. No, 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 no te preocupes, no te preocupes. Yo estoy, bueno, con mis dos libros, Cocina, Sali, Feliz, uno y dos, el tercero. Uy, le ha ido increíble. Le ha ido muy bien. ¿Cuántas ventas? Como 60 mil y pulgares. 60 mil. Mira, mira, mira. Y además, estoy a punto de estrenar programa nuevo en El Mega. ¿El Mega? En mayo me estreno en Mega, así que estoy ahí. Y en full proceso de gasto. ¿Y eso es un programa de cocina? Es un programa que tiene cocina, que tiene historias, que tiene... Muy bien, qué buena. Qué bonita la edición. Además, las fotografías son de la Macarena. ¿Y en tu caso, Ignacio? Bueno, ahí, ponlo en el hombro. Oye, pero espérate, estos libros los vamos a regalar a través de nuestras redes sociales. Ya, qué buena. Por favor. Muy bien, ¿y en tu caso, perdona, Ignacio? Yo estoy full teatro. Fue una temporada hace poquito en Matucana 100 con mi compañía de toda la vida, La Patriotico Interesante, con una obra que se llama Cadogo, que es una obra que estrenamos hace 11 años atrás, ya he viajado, he girado por el mundo y la remontamos. Y ahora empiezo pronto una temporada con otra compañía que tengo, con una obra que se llama Yo soy la hija de la furia, una obra escrita y dirigida por mí y va a estar en el Gama, afuera, porque es una obra de teatro. Qué bonito, qué cholo. Y yo además con las actividades del sindicato estoy estudiando. ¿Qué estás estudiando? Un magistro en Artes en la Católica. Te pasó. Oye, aplausos para los asturras que nos han visitado. Están asturras, te pasaron, que les vaya muy, muy bien. Gracias. Demasiado buena onda. Demasiado buena onda. Ojalá que les vaya a pasar. Me salieron inteligentes los cabros. Sí, son brillantes. Ya, pues nos vamos. Muchas gracias. Nos vamos, gracias por estar ahí. Gracias. Chao, gracias. Nos vemos. Chao. Chao, chao, chao. Hola, chiquillos. No me dejes de amarte, algo entre nosotros no va bien. No me cuentes a la noche, no me cuentes a la playa, no me cuentes a la lluvia.